Bueno, caballero. Es la tercera vez, ¿de acuerdo? Esta va a ser la cuarta. ¿De acuerdo? Entonces, no, si usted ha incumplido en varias ocasiones el decreto de estado de alarma y se tiene que denunciar, ¿de acuerdo? Entonces, se le notificará la cuarta sanción, pero de continuar en esta situación se procederá a su detención. ¿De acuerdo? Escúchame, escúchame. La siguiente vez que nosotros le veamos, podría ser constituido de un dedito, ¿de acuerdo? Pero no, si no, ¿de acuerdo? Puede continuar, ¿de acuerdo? No, 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 no.